En primer lugar Aguajero a la punta, Trinitrón por el centro y por la parte exterior Don Fabián y ahora ataca por la parte central de la cancha, el caballo Sunlighting también a buscar los primeros puestos Sunlighting va con Trinitrón a pelear, ya Don Fabián está en el tercero en el cuarto lugar está avanzando el caballo Aguajero en el quinto New York Dancer, luego Cañiño seguidamente está corriendo Iron Tui, se quedó Montigo Bay en el último lugar 22-4, los primeros 400 Sunlighting adelante Trinitrón y ahora ataca por la parte exterior Don Fabián, Don Fabián viene pasando el segundo Trinitrón quedó tercero, en el cuarto está el caballo Aguajero, en el quinto New York Dancer luego Iron Tui, seguidamente Cañiño y Montigo Bay sigue último entran en la recta final, en la séptima con el caballo dominando todavía Sunlighting entre tanto Don Fabián ahora ataca por el centro para el segundo entre tanto viene mejorando Aguajero para el tercero con Cañiño y New York Dancer pero el número 5 está dominando la carrera Sunlighting con José Luis Rodríguez Don Fabián por dentro a la pelea, Don Fabián volando por la parte interior Don Fabián enfarejando, pasando a ganar, ganó Don Fabián 11 a ganador y 11 a placer, segundo Sunlighting, tercero Cañiño, cuarto Etañiño ¡Gracias!